A propósito de desarrollo social en Nogales, se anuncia la clausura de cursos de centros comunitarios y la convocatoria para el inicio del nuevo ciclo de actividades. La titular de la dependencia, Iracema Madrid, tiene los detalles. Estamos muy contentos por el trabajo, el logro de nuestro señor presidente en apostarle a los centros comunitarios y todo ha estado muy bien. Vamos al día, hoy estamos con panadería, estamos haciendo moños, uñas acrílicas, corte y confección, colorimetría, muchas actividades ahí en los centros comunitarios. El señor presidente Temo Galindo con la intención, esto va encaminado más bien a las mujeres y hombres que quieran aprender un nuevo oficio para empoderarse económicamente, para llevar un poquito más de sustento a sus familias. La respuesta de la ciudadanía, ¿se han acercado a las actividades que ustedes están promoviendo? Sí, tenemos gracias a Dios muchos alumnos en los centros comunitarios. Estamos próximos a entregar las certificaciones a todos los que acudieron a los centros. Entonces, esa certificación a ellos les avala como que tomaron el curso para emprender, tener otro trabajo mejor. Estamos próximos, probablemente a principios de junio se terminan los cursos, pero a la mayor brevedad o seguimos trabajando en los centros comunitarios, aunque se terminen los cursos, la gente se puede acercar ahí mismo a los centros comunitarios.